Música Soy Paula Gómezangulo Morós, directora general de la Moisés de la Comunidad de Madrid y he participado en este encuentro de Family Works para poder acercar la dirección general de la mujer a la sociedad civil con la que contamos activamente para seguir impulsando políticas y medidas que nos ayuden a alcanzar una igualdad real entre mujeres y hombres que es uno de los objetivos unitarios que está en la agenda del gobierno de la comunidad. Tenemos una estrategia que se aprobó en el año 2018 y tiene unos ejes que están marcados a través de unos objetivos y medidas que terminarían en el año 2021 y nos marcan un camino para poder alcanzar y seguir trabajando cada día en la constitución de desigualdad. El reto principal que tenemos en la Comunidad de Madrid es una educación, una educación basada en una equidad, en una libertad y por supuesto en alcanzar una experiencia que es la mejor garantía a través de una buena educación y una formación que tenemos para poder alcanzar un buen empleo con unas condiciones que nos permitan iniciar un proyecto de vida que en la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. La corresponsabilidad es el reto que tenemos en la sociedad del siglo XXI para que las mujeres no tengan que renunciar en su trayectoria profesional por el hecho de querer también ocupar una familia. Tenemos que poner todos los medios que estén en nuestro alcance a través de medidas de conciliación, de flexibilidad laboral, una apuesta clara por el teletrabajo que nos permitan a las mujeres que podamos compatibilizar nuestra carrera profesional con nuestra elección a la hora de poder formar una familia. La participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad es otro de los objetivos que queremos impulsar. A través de nuestro Consejo de la Mujer tenemos una escucha activa y participativa de distintas entidades, sindicatos, patronal, donde queremos tener un diagnóstico real de la situación de las mujeres en distintos ámbitos. Luchar contra la feminización de la pobreza es otro de nuestros grandes retos en todos los ámbitos de la sociedad. No queremos que ninguna mujer se quede en el camino. Por supuesto, luchar contra la replicación de la violencia entre las mujeres y la lucha contra la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas es otro de nuestros grandes objetivos y en los que estamos destinando un gran presupuesto para poder todos los días a nuestro alcance, en coordinación con un gran pacto de Estado que se ha lanzado por parte de toda la sociedad española para erradicar esta lacra del siglo XXI. La salud de las mujeres, la participación, como decía, en el ámbito cultural, el papel de los medios de comunicación y la imagen que se da de las mujeres son retos en los que trabajamos activamente y día a día para que sumado todos estos objetivos, ejes y medidas podamos alcanzar cuanto antes, no como dicen las estadísticas, ese cual también se da entre mujeres y hombres en nuestra comunidad autónoma. Queremos acercar la Dirección General de la Mujer a la sociedad. Queremos una participación activa de la sociedad civil. Queremos tener un diagnóstico real de la situación de las mujeres de nuestra comunidad en todos los ámbitos de la vida y para ello contamos con entidades tan importantes como Family Watch.